El juez federal Jorge Ballestero procesó a 13 cajeros del Banco Banas. Le pagaban a los jubilados con billetes falsos. Lo poco que cobraban era falso y encima no les creían. Quiero plata falsa, señor. Es una vergüenza. Cobramos 200 pesos y no nos pagan. Es una vergüenza, es lo último. Ahora, el juez Jorge Ballestero les dio la razón y procesó a 13 cajeros del Banco Banex por pagar jubilaciones con dinero falso. Los 23 jubilados afectados cobraron en las sucursales Flores, Caballito y Palermo. El juez subrayó que los cajeros abusaron de la confianza de los jubilados que no verificaron la calidad de los billetes. Para colmo de males, en algún caso, el mal rato y las privaciones afectaron la salud de los jubilados que fueron internados.